Gracias por ver el video Si te sorprende a diario, lo vas a soportar ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez Sálvese quien pueda otra vez 7 de octubre, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy es viernes Una nueva emisión de Sálvese quien pueda Un abrazo para Josefina que pronto se reincorpora a la conducción Y un cariñoso saludo también al Team Salvados Ahí están nuestros Patreons y también los suscriptores Premium Que hacen posible que este programa siga existiendo A pesar de todos los haters Estamos rumbo a los 100.000 seguidores en YouTube Bien por eso Bueno, hoy tenemos un programón, de verdad Vamos a conversar en un ratito nada más Con Marisol Perestello, ex ministra de Justicia Para hablar de coyuntura Ella que siempre ofrece una mirada lucida Respecto de las cosas que están pasando Y las que pueden pasar Luego vamos a estar con Beatriz Ramírez Una de las aspirantes a la Defensoría del Pueblo Aunque ella finalmente le dio un documento al Congreso Pidiendo no ser considerada dentro de la votación Igual se llevó a cabo la votación Pero ninguno de los candidatos reunió los votos necesarios Para poder ocupar el cargo de Defensor del Pueblo Y finalmente vamos a tener a un invitado Sorpresa, ¿lo digo o no lo digo? A ver producción Productora en las sombras ¿Digo el nombre de nuestro invitado o no? ¿Sí? Bueno, en un ratito lo podemos develar No me dice, ya Pero no se lo pierdan Porque de verdad Yo tenía, hacía mucho tiempo Ganas de conversar con él Y estoy seguro de que lo van a disfrutar mucho Vamos con algunas noticias Antes de ir con Marisol Perestello Bueno, no vamos a comentar la novela Entre Porqui y Castillo Que continúa Ninguno se quiere reunir con el otro Y la verdad es que Ha empezado con mal piel a calde Porque lo hemos dicho a lo largo de esta semana Lo que le conviene a su gestión Es entrar en coordinaciones con el Ejecutivo Lo más pronto posible Así como se ha venido reuniendo con distintos alcaldes Incluso con George Forsyth Le convendría muchísimo Establecer una suerte de pacto Aunque sea cínico Con el Ejecutivo Pero sus primeras declaraciones Ya las escuchamos todos Han estado más bien orientadas A vetar cualquier posibilidad De reunirse con Pedro Castillo Castillo también es noticia Ya no solamente por esta relación friccionada con Porqui Sino porque no le dieron permiso En el Congreso de la República Para viajar a ver al Papa Harold Forsyth El padre del ex candidato a la alcaldía George Representante del Perú ante la OEA Se pronunció sobre la negativa del Congreso Para que el presidente Castillo viaje a Europa este mes Lo que le impide Entre otros destinos que tenía trazados Visitar Ciudad Vaticano Para reunirse con el Papa Francisco Vamos a escuchar Lo que dijo más temprano Harold Forsyth ¿Afecta la negativa del Congreso Para que el presidente de la República Pueda viajar a Europa? Más que Europa Básicamente es el encuentro con su santidad el Papa Por supuesto que sí Pues no, porque somos un pueblo muy católico Y más allá de quién sea presidente Si el Papa está dispuesto a reunirse Con un mandatario peruano Pues siempre en buena hora Pero ya pasó El pedido era para ausentarse entre el 12 y el 18 De este mes de octubre Y la votación fue raspando A 54 votos a favor 55 en contra No alcanzó el quórum necesario Y por segunda vez consecutiva No sé si consecutiva Pero por segunda vez El presidente se queda sin viajar Al extranjero Sí, no es consecutiva Es la segunda vez pero no es consecutiva Vamos a escuchar ahora lo que dijo El congresista Carlos Anderson Son también precisamente sobre este tema polémico Por un par de razones Primero porque efectivamente El presidente representa a la nación Él dirige la política exterior Sin ninguna duda La dirige sin ninguna guía Para comenzar Y los espectáculos los hemos visto Digamos en cada uno de los viajes O sea, cada viaje del presidente Es más o menos esperar a ver Qué metida de pata va a haber Para comenzar Porque se nota que No escucha a sus ministros De reglaciones exteriores O simplemente decide ignorarlos Pero digamos que no es una buena representación Del Estado peruano Y además también Aquí hay un segundo elemento Me parece importante que lo haga Para recordarle al presidente Que él no es rey El presidente está convencido Que es rey Porque de otra manera No haría cosas pues como A ver, ese policía no me gusta Ese policía me lo sacan como sea Esa, digamos, esa visión Que él tiene de sus poderes Lo traslada a todo ámbito de cosas Entonces es bueno que de vez en cuando Entienda que el poder presidencial También tiene sus límites Muy bien, conversaremos de este tema También en un ratito Con Marisol Perestello Lo último que quería comentar Antes de ya entrar con nuestros invitados Es esto de los guacamaya leaks Que ha salido en las últimas horas Un hackeo a los registros Del ejército peruano Han sido intervenidos 283 mil correos Del ejército peruano Y entre ellos Figurarían planes Para un eventual Un eventual conflicto con Chile No ha quedado muy claro el tema Por eso mismo Porque aunque es noticia Hay mucha gente que se siente Tanto despistada Respecto de esta primicia Vamos, le preguntamos A Eric Iriarte Especialista en temas digitales Exactamente en qué consiste Qué tan grave es Este asunto de los guacamaya leaks Los guacamaya leaks Son una serie de filtraciones Que se han propagado En las últimas semanas Vínculadas a un grupo de jactivismo Que ha estado filtrando información Que han podido acceder A través de diversas brechas De ciberseguridad En América Latina En concreto Sobre fuerzas armadas De Chile Colombia México Y Perú Al menos de la información Que se tiene hasta ahora Es muy probable Que de otros países También tanto de fuerzas policiales Como de fuerzas militares Que puedan haber en estos países La vinculación De esta información Está hacia Correos electrónicos Fundamentalmente Miles de correos electrónicos Que revelan Claramente Las conversaciones Y comunicaciones Que tienen Estas identidades Dentro de la región Hay que entender Que muchas de estas comunicaciones No están cifradas Que es mucho De lo que se está mostrando A través de la prensa Que le toca La labor de indagar Qué información Pueden encontrar Pero también Varios de estos elementos Que se han podido filtrar Muestran una serie De falencias A nivel de ciberseguridad Que por ahora Todavía estamos conociendo La dimensión De este ataque regional De este grupo Denominado Guacamayalix A propósito De la pepa De los Guacamayalix Es de De Marcos y Fuentes Y la encerrona Así que el crédito Va para Para nuestro Buen amigo Marco Listo Son las 5 de la tarde Con 11 minutos Y estamos con Marisol Perestello Ex ministra de justicia Y una mujer Con muchísima experiencia política Que estoy seguro Ha venido observando Los eventos De la realidad nacional Los Los de los últimos tiempos Y seguramente Tiene una opinión formada Sobre las cosas Que están pasando ¿Cómo estás Marisol? Bienvenida a SQP Qué bueno Verte después de tanto tiempo ¿Cómo estás Renato? El gusto es mío Y la verdad es que Te agradezco por el espacio Porque creo que es Creo que es un momento Para detenernos un poco Porque hay que volver a leer El escenario político actual Post elecciones Y los retos que eso nos plantea Mirando también Latinoamérica Es un momento muy particular Para el país De hecho en una Una columna reciente En la República Medio que profetizaste Lo que Lo que Lo que está ocurriendo Ahora mismo Voy a leer El penúltimo párrafo El 2 de octubre Esto lo escribiste Si no me equivoco El 25 de septiembre El 2 de octubre El lunes anterior El lunes anterior Los partidos nacionales Serán los grandes perdedores A ver Yo sinceramente No la vi venir Con el nivel de contundencia Con que esa derrota Se ha producido Pero ¿Qué te hacía pensar a ti? Bueno A ver Hay muchas razones También para pensar Que el partido De Perú Libre Ha venido labrando Su descrédito Y que Fuerza Popular También se ha venido Desdibujando Pero tú lo viste Con mucha claridad Y los resultados Te dan la razón ¿Qué implica esta derrota? A futuro Pensando en el 2026 ¿Hay posibilidad de rearme? Pareciera que en el Perú Siempre hay ¿Tú qué piensas? Mira Yo creo que De hecho Lo quise poner En blanco y negro Por pura frustración Renato Porque Me parecía Que era evidente Y evidentemente No es evidente Todo lo que yo he pensado Que sí lo es Porque quizás Tenga que ver Con mi mirada De la política Desde dentro Yo soy parte De un partido político Hace muchos años Yo milito en el PPC Con todas las dificultades Que tenga Y ese tema Lo podemos tratar Cuando tú quieras Pero que es un partido Tradicional Nacional Que hoy ha perdido Incripción Y es la tercera O cuarta vez Que pierde inscripción En sus más de 50 años De historia Y conozco Las dinámicas Intrapartidarias Que son muy particulares Y que te permiten Es un primer dato Entonces yo sé Cómo es que Se mueve Un partido internamente Conozco De hecho Hoy tenemos Como PPC Más candidatos Elegidos a alcaldes Que en la última elección ¿En serio? Mira El alcalde de Chachapoyas Ha sido candidato Del PPC El alcalde de San Martín De Porras Ha sido del PPC Hernán Cifuentes El alcalde de San Borja Ha sido nuestro regidor Hasta hace un poco tiempo Que renunció Para ser candidato El alcalde de Punta Hermosa Es pepecista El alcalde ¿Por qué? Porque si tú revisas Haces la tarea De revisar Todos los alcaldes Electos Te vas a dar cuenta Que un porcentaje Importante Viene de las filas O el APRA O el PPC Que son partidos Tradicionales Que perdieron inscripción Pero que tenían Candidaturas El propio candidato Entonces Eso era obvio ¿Tú adjudicas Estos triunfos Del PPC A la recordación Que el partido Genera En los electores O a los méritos Individuales De los candidatos Absolutamente Absolutamente El único mérito Que puede tener En eso el PPC Es el mérito De que muchos de ellos Son gente muy bien formada Y que ha hecho Buenas gestiones Por ejemplo El alcalde de San Borja Que ha sido reelegido Y va a ser reelegido Fuera como el partido Que fuera ¿No? Pero que te reflejaba Estos liderazgos Individuales Que responden A un trabajo individual En un trabajo partidario O sea Es un fracaso Para los partidos nacionales Porque la política Pierde predictibilidad Renato Y comienzas a defenderla Es eso Si te toca un buen hombre Como Percy Suta Por ejemplo En Chachapoyas Va a ganar Con el partido que vaya Que es un hombre Trabajador Que conoce su pueblo Y que está recogiendo El respaldo De los ciudadanos Claro Si no tienen formación política También pueden ser Buenos hombres Que contraten A los mejores A funcionarios De Servir Por ejemplo Gerentes de Servir Y a una buena gestión Que utilicen Obras por impuestos Ahora Muchas cosas Muchas cosas Pero Esa era ¿Cómo crees que esta Sí Una pregunta nada más ¿Cómo crees que esta Derrota De los partidos Ha calado En sus líderes ¿No? En el caso de Perú Libre Con el señor Sarrón Quien de pronto Ya no se ha vuelto Tan activo En las redes La propia Kiko Fujimori El propio Acuña ¿No? Sí Ha celebrado Ruidosamente El triunfo De Alianza para el Progreso Pero Tampoco es que parezcan Tener una agenda Respecto de la gobernabilidad Del país Hasta hace poco Hablaban ¿No? Ha celebrado Renato El triunfo De César Acuña Porque Alianza para el Progreso No ha triunfado No, no, claro Sí, tienes razón Tienes razón Sí, el triunfo De César Acuña Mitirales Sí, claro Y te aseguro Que se hubiera perdido Para ellos Hubiera sido El fracaso De Alianza para el Progreso Cuando hubiera sido El fracaso personal De César Acuña Porque ese no es Un partido Es un proyecto personal Es un caudillo Totalmente Individualista Sí, sí, sí Y eso se refleja En la conversación Que se filtró Que podría ser Una conversación filtrada Casi de cualquier partido político Sin escrúpulos Pero el hecho De escucharla ¿No? El hecho de escucharla Claro Todos los ciudadanos Presumíamos Que ese tipo De coordinaciones Se dan Pero escucharlo Genera otro tipo De indignación No, no Pero además Hay dos o tres cosas Ahí que no están bien O sea, no está bien Que tú pretendas No, no, sin duda Sin duda Pero digamos Esta conversación Descarnada De cómo ves el país Es una conversación De un café Yo me la he pasado Todo este año Reuniéndome con personas buenas Con buenas intenciones Que quieren cambiar El Perú en un café Y el Perú Se cambia en el campo Caminando Conociendo Escuchando Y yo creo que Ese salto Hacer trabajo político Escuchando a la gente Es un Es un Salto Que no podemos darnos O porque tenemos O porque tenemos Que crear a nuestros hijos Ver cómo hacemos Para pagar la renta A fin de mes Ver cómo podemos Sobrevivir Y entonces Lima vive Divorciada Del resto del país Por eso es que En Lima La lectura era Los candidatos A la alcaldía De Lima Pero Otros 24 Gobiernos regionales En una situación Caótica En la que tienes Si es verdad Un Un gobernador regional En Madre de Dios Que es Otsuka Que es un buen gobernador regional Pero que no va a deslindar De la minería ilegal Y que quizás Ha ganado Por eso Porque Madre de Dios Es una región Que vive De la minería ilegal Marisol ¿Cuánto pierde O cuánto gana Según tu perspectiva Lima La región que concentra La mayor cantidad De habitantes del Perú Con la elección De Rafael López Aliaga A la luz De sus más recientes Declaraciones De su Plan de gobierno O de gestión municipal Y en fin ¿Qué posibilidades Le ves a él De cumplir sus promesas De mejorar esta ciudad Que tiene un sinfín De conflictos Sinceramente Lo que pasa es que Él pudo haber peleado El rol de oposición Desde donde Esa oposición Puede hacer cosas En el Perú Que es desde el Congreso La gestión municipal El fenómeno Venezolano De Ledesma Peleando desde la alcaldía O de Capriles Peleando desde órganos Ya demostró Que no funciona O sea Tú necesitas hacer Contención política Desde donde corresponde La contención política Que le correspondía A López Aliaga Era la de liderar Su grupo parlamentario O sea ¿Tú no crees que va a pasar Como pronostica Juan Carlos Tafur En una analogía Un tanto avesada Para mi gusto Que se va a producir Lo que ocurrió Entre Fujimori Y Andrade A fines de los noventas Entre López Aliaga Y Castillo ¿Va a ser esa la dinámica O tú no ves que se vaya a repetir? Yo creo que va a ser una dinámica Muy confrontacional En el discurso Con pocos modales republicanos Ninguno de los dos Ha sido formado En un partido político En el que ves al otro Como un adversario político No como un enemigo Entonces es muy difícil Porque finalmente Quien tiene que manejar Los recursos En un gobierno Con este sistema tan peculiar Es el gobierno central Si se quisiera hacer gestión Para Lima Tienes que hacer esa gestión Es verdad En el Congreso En el que lamentablemente Daniel Urresti Es el que maneja La Comisión de Presupuesto O su partido Entonces perder de vista Todos estos actores políticos Con capacidad de decidir En la gestión municipal O en la gestión nacional Es no tener idea De cómo administrar Un aparato estatal Desde la institucionalidad Entonces sí, claro Desde el discurso El ego El insulto El Twitter Esa foto Esa foto es un chiste Es una foto de anécdota Es una caricatura De la realidad Lima tiene necesidades reales Renato Necesidades reales Tiene un problema migratorio Mal administrado Terrible Tiene un problema De inseguridad ciudadana Atroz Que no se resuelve Si no existe una interacción Entre la municipalidad de Lima Y el ministerio del interior Le guste o no Al nuevo alcalde de Lima El ministerio del interior Depende del ejecutivo Y necesitas una acción Coordinada Te guste o no Trabajar Tienes que trabajar En penales Tienes que trabajar En penales En los penales de Lima En los siete penales de Lima En los seis Digamos abiertos Lurigancho Castro Castro Con uno Dos Y los tres de mujeres Y también Virgen de las Mercedes Para entender Dónde están Los barrios Con mayor peligrosidad Y que el alcalde Haga su trabajo Porque seis Por eso Por eso Cuando el alcalde electo Decide No reunirse Con el presidente Castillo Es una Torpeza Demasiado Demasiado Pronta Es como Debutar No tienes que ir a almorzar Con él Claro No tienes que ir a almorzar Con él No tienes que hacerle un homenaje No tienes que entrar Pero puedes sacar una reunión Formal Institucional Para presentar tu plan De los cien días Y garantizar el financiamiento Que se necesita Y lo puedes hacer también Desde el Congreso Pero tendrías que estar Demostrando un manejo De cómo funciona La comisión de presupuesto La tiene Daniel Urresti Esa es una primera cosa Que él tiene que tener clara O sea, si él quiere que el presupuesto Que Lima necesita Que se apruebe dentro de dos meses O sea, hoy día A fin Inicios de octubre Ya deberías haber realizado El presupuesto para Lima Si te sirve Si no te sirve ¿Qué necesitas? Y ya deberías estar sentado Con tus congresistas En la comisión de presupuesto Hablando con el presidente Que es el que le acaba de ganar Acaba nomás de Por eso es que Uno no debe cruzar al insulto Cuando hace política Se atacan hechos No se atacan personas Porque si atacas personas La reconstrucción de esa relación Y la construcción de confianza Es virtualmente imposible Y eso no significa Que el presidente Castillo Sea menos malo de lo que es Pero critica Las acciones concretas Del presidente Castillo A propósito A propósito del presidente Castillo Y lo malo que es Dos preguntas Si hubieses estado ayer En el Congreso Como parte del bloque de oposición ¿Hubieses votado a favor O en contra del viaje Del presidente al extranjero? Yo sí le hubiera dado La autorización Para que viajara Porque lo de Colombia Era distinto Lo de Colombia Era una toma de mando De un presidente colombiano Que tenía una Además saliendo De un proceso Bien complejo Con ministros Que estaban pendientes De ser nombrados En una coyuntura política Radicalmente distinta A esta Yo veo muy poco probable Renato Y te lo digo con pena Que la oposición En el Congreso Sea capaz De buscar una salida Democrática al país Pero hasta hace poco Parecía que se estaban Poniendo de acuerdo Perdón Creo que te interrumpí Pre 2 de octubre Renato No me interrumpiste Pero eso fue Pre 2 de octubre El 2 de octubre La fotografía cambió A ver Déjame entender El argumento O sea Antes del 2 de octubre A Keiko Fujimori A César Acuña Les interesaba Más que Después del 2 de octubre El adepto de elecciones Ahora ya no les interesa Por lo menos Los incentivos que existían Que eran incentivos Vinculados al proceso electoral Ya no existen Si tú escuchas No me escuchas a mí Escucha a César Acuña Si tú escuchas A César Acuña Diciendo El adelanto de elecciones Es lo que me pide La gente En los mercados Y por eso Hay que respaldarlo Se terminó Cuando ganó En primera vuelta O sea Lo fomentaban Lo alentaban Lo proponían Porque les podía Redundar En un triunfo electoral Municipal regional Ojalá Que Porque si hubieran querido Realmente El adelanto Yo no vi a Keiko Ni vi a César Acuña Ni vi a Al nuevo alcalde de Lima A López de Aliaga Activando Sincera y frontalmente Por conseguir 66 votos Para un adelanto de elecciones No los vi A ninguno de los tres O sea No vi el debate Que si se hizo Con Nano Guerra Y en la noche A todos los presidentes De partidos Diciendo Yo les ordeno A los militantes De mi partido Que hoy están en el Congreso Que la posición del partido Tomada en Comisión Política Es esta No lo vi Un Twitter Decías Decías que el Congreso Ha perdido O por lo menos Eso te entendí Que este Congreso En este momento Ha perdido La capacidad De poder buscar Una salida democrática Que podría leerse Como un eventual Adelanto De elecciones ¿Qué salidas entonces quedan? Porque Si ya el Congreso Cayó en tal descrédito Y ya está Imposibilitado De Digamos De luchar Esa salida ¿Qué caminos nos quedan? O tú También Como tantos otros Piensa que Es mucho más probable Que el presidente Cumpla su mandato Hasta el 2026 Mira Las salidas Que podían darse En esa ventana De oportunidad Que era el periodo electoral Se terminaron O sea Ya Después de la foto Del 2 de octubre En el que Keiko Que hoy tiene Una importante representación En el Congreso Y Perú Libre Que tiene una importante Representación En el Congreso Han fracasado Electoralmente ¿Qué incentivo Tiene El fujimorismo Y qué incentivo Tiene Perú Libre De adelantar elecciones? Ninguno Porque si van elecciones En el corto plazo Se va a reeditar El resultado Del 2 de octubre Claro Exactamente Con lo cual Pierden el financiamiento De partidos políticos Que esta vez Son 77 millones De soles Que administra Cada presidente Del partido político Lo pierden Más la posibilidad De tener una representación Parlamentaria Con un juego propio Porque el resultado Electoral Hoy De la foto Del 2 de octubre Es que Los grandes ganadores Son Los individuos Que han logrado Cierta representación En su región Y Acuña Que no es El gran triunfador Pero que tiene Tumbes Tiene la mayeque Como podría tener Tiene la libertad Y podría haber tenido Ancash Si no hubieran Separado A John Pérez Del proceso Que también Tiene a madre de Dios Pero que no es De APP En sentido estricto Y tiene Ex-APPs Como Oscorima Que es gobernador Regional O sea El único Que podría Convenirle Es Acuña Que no se va A correr el riesgo Porque él sabe Que no va a ser Presidente Y le conviene Mucho más Conseguir financiamiento Generando este equilibrio En el Congreso Perverso Que le puede generar O sea Por eso te digo El juego político Hoy No es el mismo Que antes del 2 de octubre Y por lo tanto La posibilidad De un adelanto De elecciones Que yo creo Que es el camino Democrático Con 66 votos Nada más 11 votitos más Que los que han tenido Para impedir El viaje al presidente Que sí Pues es simbólico La gente está feliz Nos lo dejan ir Pero son como Claro Son como victorias pírricas Totalmente anecdóticas A la larga Es distraer Es distraer Al que sabe Distraer al peruano Que está ocupado Ya no salió Sí pues Pero espérate un ratito Seguimos fregados El presidente Hace una declaración Y le baja Le tira al suelo Por varios millones A Keyabeco Y a la Angloamérica Que han hecho Perfecto su proceso Perfecto su proceso Y que le van a dar agua Y agua limpia A Arequipa Por una declaración Sin sentido Sin conocimiento No sabe lo que es Paltiture No sabe los niveles De contaminación Que tiene el agua Que llega a Arequipa No sabe la gran contribución Que está haciendo Con la represa Que construyó Keyabeco No sabe lo que La mesa de diálogo En Moquegua Ha significado Para el crecimiento O sea Sabes que es una Una Es vergonzoso Que estén alejando Inversión de ese tipo Y atrayendo Inversión Sin nivel Sin estándares internacionales O sea Eso Es un despropósito ¿Qué hace el Congreso? Nada Porque no se entera Porque están en la tontería De esta chiquita Y no mirando el país Y las posibilidades De crecimiento real Eso Eso pensaba Mientras te escuchaba Con el conocimiento De más partidario Que tú tienes Pareciera Por lo que nos dices Que en el horizonte De los partidos No existe ninguna visión De país O sea Sus intereses Acaban Donde sacaban Los intereses Del partido Y más allá No hay nada No hay un Perú Imaginado Hacia el 2026 30 Etcétera ¿Qué Perú soñamos? Renato Yo no sueño Un país En el que gente Como tú Se vaya Ya No Pero lo comprendo Lo comprendo Porque mi hija También quiere irse Y claro ¿Cómo retienes A una persona Si no le puedes dar En este país Ninguna esperanza? ¿Tú has pensado En el Perú? Yo creo Que si no me muero En el país Me muero En el lugar En el que me tenga que ir Pero yo soy tan niña Pues A los tan niños Nos siembran Nos envuelven Con una bandera Y nos cuentan Desde que nacemos Desde que nacemos Patria 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 Bandera Cautiverio Reincorporación ¿No? Entonces claro Cuando yo le pregunto A gente inteligente Que ha tenido Y que tiene experiencia política Si es que volvería A intentar De pronto Liderar Lo que podría ser Eventualmente Una opción de centro O de un centro Más moderado Que se yo Todo el mundo me dice Si pero no es el momento Si pero no solo Si pero espero Que haya algo ¿Tú por qué no te metes? Tú que conoces Perfectamente El monstruo Desde dentro Renato Yo terminé El ejercicio público De la política En el año 2017 Y de 2017 Hasta ahora Sigo trabajando En política En mi partido En el proceso De reingeniería Formando cuadros En la cárcel Con desaparecidos Con temas indígenas Tratando En la medida De lo posible En medios No de ir Con la corriente Porque un político No puede O sea No es un chanchito De dibujos animados Que sigue el olor Del queque Después Es un guía No digas chanchito De dibujos animados Porque eso puede parecer Una alusión No, no me lo hicieron No pensaba en ese Pensaba en cualquier otro En otro chanchito De dibujos animados Sí, sí, sí Cualquier otro chanchito De dibujos animados Por cierto Te lo preguntaba Porque escucho también El comentario reiterativo De El 2026 Las opciones van a ser Más radicales Y no sería Terminar en una segunda vuelta Con Porc y con Tauro Has escuchado el comentario Tantas veces como yo ¿Tú crees que ese escenario Es verosímil? ¿Crees que Estamos rumbo a eso Mientras no hayan Liderazgos de centro Mientras ejecutivo Y legislativo Se sigan anulando Mutualmente En estas disputas Tan mezquinas Y tan de De baja ralea? Mira, Antauro me parece Un personaje Pintoresco Muy pintoresco Peligroso Pero con llegada ¿No? Con llegada popular Por lo menos Sí Pero yo creo que Lo mejor que nos puede pasar Es que hoy Esté suelto en plaza Porque Porque se le va a ver Quién es ¿No? O sea Si dejabas el mito Encerrado en la cárcel Creciendo Total Era mucho peor Hoy está Pero que nos está enseñando Antauro Algo que los políticos No queremos ver Y hablo de queremos Porque yo también soy parte De problemas Hablamos claro Todos los No puedo Sindicar Yo soy parte De la política tradicional Creo que he tratado De distinguirme Un montón de cosas Con las que no estoy de acuerdo De la política tradicional Pero yo creo que la política Es el arte De hacer Digamos De construir Un país maravilloso Y creo que es vocación De servicio Y creo que se entrega Pero la verdad Es que Antauro Es gracioso Es un chiste Es un chiste malo Además Porque este asunto De Hello Kitty Le va a costar Le va a pasar la factura Porque él ha firmado Todos los documentos Antauro La pregunta es La pregunta es si la gente Que hoy Sale a escucharlo Por lo menos Va a efectivamente Entender Que es un chiste Ese es el problema El problema No es Antauro El problema es que Lo que él dice Antauro Que es paredón Paredón Voy a matarlo Voy a matar al cobarde Hace eco Hace eco En muchísima gente Que está desencantada Hace eco Pero si al otro lado Tienes alguien Con un discurso Tan radical como ese Que además Se niega A generar una relación No una relación Sencilla Que simplemente Le permita tener éxito En su gestión Va a terminar O sea Siendo alcalde de Lima Pero no pudiendo Liberar nada Pero dos radicales Solamente van a tener éxito Si este gran grueso Del centro No entra en el espiral Del sinercio En el que hemos entrado Nosotros ¿Le ves una opción Al centro? ¿Le ves una opción Al centro? ¿Crees que vaya a surgir Un liderazgo Pero por combustión Espontánea Porque alguien Se anime a volver Hay mucha gente Trabajando en eso Renato Mucha gente Lo que no puede Es buscar Es a mandrake O sea Tú tienes Antauro Hoy día Saliendo de Moquegua Anunciando que va Arequipa Para facilitar el tambo ¿Quién está financiando Antauro? ¿La minería ilegal? ¿O quién está financiando eso? Porque eso es lo barato ¿Quién está? Y además Con mentiras Con discursos Que son falsos Porque Arequipa Como se arruina El proyecto de Galladeco Se queda sin agua Sin agua que le permita Porque son los más beneficiados Parte de los más beneficiados Porque el agua El tratamiento Que se le da al agua En la represa Es un tratamiento Que está dando la empresa No está dando el Estado Entonces El alejar la inversión A un PBI Que va a crecer Y va a dar trabajo En el país Y en la región A mí me parece inaceptable Que necesita gente Defendiendo Defendiendo la inversión privada De nivel De calidad Que no tenga ninguna Agenda escondida Ahora No lo tiene llegada Porque hace lo que todos Queremos hacer Insulta Grita Está harto De todos los Privilegios Yo también estoy harta De todos los privilegios Te iba a decir Ahí nos tropezamos Con un elemento Que no estaba En las elecciones Tal vez sí En la anterior Pero no en las De los últimos Cinco o diez años Que es La enorme polarización Agresiva A la que hemos llegado Donde Tú lo debes percibir También La gente está Muy indispuesta Hacia el diálogo A nadie le interesa Conversar Y mientras El Perú Funcione casi Como que en piloto Automático La gente no quiere Comprarse el pleito ¿Cómo resolvemos eso? Pero Renato No está funcionando El piloto automático O sea Los niveles De desempleo Y de informalidad Crecen cada día más Y la gente En seguridad Y entonces Está Estamos Retrocediendo Y está Huyendo El capital humano De una manera Penofísima Porque el capital humano Joven No regresa Renato O sea Una chica Un chico Que se va a los 20 A los 30 Hace familia Y crece Y forma su vida Ya no vuelve Y ese capital humano No se recupera Entonces ¿Cómo no nos va a dar pena El que nos vuelva a pasar Lo que nos pasó En el 85? O sea No aprendimos nada No aprendimos nada Y para mí Eso es lo más duro Mi mayor crítica A la oposición Y al Congreso Es que hayan mirado Su quincena Y su fin de mes Hayan mirado Su interés Y no hayan tomado La decisión Que Keiko Que López De Aliaga Está bien Es alcalde de línea Y lo felicito Pero cuando tenía Que haber demostrado Que lideraba Su bancada Se puso de costado Y que también El propio Acuña Que podían sumado Sumar a otros más Y no sentar a Williams De presidente Que es un héroe Pero hubiera sido Mucho más heroico Que consiguieran 66 votos Y dijeran Vámonos todos Y para eso O si es la única forma De darle una oportunidad Al país Le han negado Al país Esa oportunidad Y son responsables De lo que suceda En adelante Y lo que viene No va a ser Mucho mejor Construyamos un sueño Y trabajemos por ese Y yo sueño En eso Eso te iba a preguntar Apelando a tu Capacidad profética Expresada en la columna De finales de septiembre ¿Qué crees que se venga? O sea, ¿cuál va a ser? Yo estoy trabajando Por un frente de centro ¿No? Donde por supuesto Está también un partido Sí, claro Y no soy yo Somos muchos O sea, dentro del PPC Estamos sentados Trabajando como una familia Que somos Juntando espacios Que parecen opuestos Pero no lo son Solo la hace el cariño Y mi última pregunta ¿Hay un norte en el 2026? ¿Están apuntando a eso? ¿O no necesariamente Pasan por un norte? Yo creo que el norte Debe ser el 2026 Pero tienes que empezar Con una palabra Renuncia No quiero ir a un frente Yo Vamos a un frente Porque mandrá Que no cambie este país Este país lo cambian equipos Lo cambian equipos preparados Con claridad ¿A dónde vamos? 100 días 6 meses Paquete de medidas legislativas Ministro de Economía Ministro de Educación Ministro de Salud Claridad Eso no se improvisa Y ese esfuerzo Hubiese sido importante Hacerlo el 23 Para que no se destruya La institucionalidad El 26 Ojalá que el 26 Quede un país Que podamos reconstruir Depende de que seamos capaces Hoy de defender La institucionalidad Te agradezco Marisol Por la claridad Y la contundencia Con la que has hablado Me parece que eso Es precisamente Lo que se necesita Y reconocer Que todos somos parte Del problema Que es una actitud Que la mayoría Con Beatriz Ramírez Este proceso de amparo Del Poder Judicial Tanto como el documento Que Beatriz Ramírez Envió para Desmarcarse De la votación Al final No tenemos Todavía relevo En la Defensoría del Pueblo ¿Cómo has vivido Este proceso Beatriz? Y cuéntanos exactamente ¿Qué fue lo que te llevó A dar un paso al costado? Muchas gracias Renato Saludos a todas las personas Que nos siguen Los que nos verán A las 10 recién A ver Yo creo que Lo que podría resumir Lo que ha pasado ayer Es que creo que Tenemos un problema Ya que viene De hace muchos meses Con Cómo no se limita O no se entiende Que los poderes públicos En este caso El poder del Congreso Teniendo facultades Para nombrar Cargos públicos En este caso La Defensoría del Pueblo También puede estar Sujeta a control ¿No? Y ya son Digamos Varios episodios Hemos tenido esto A propósito Del Tribunal Constitucional A propósito De una norma Con el Consejo Directivo De su NEDU La Superintendencia Nacional De Educación Superior ¿No? Entonces Y varias veces Ya han habido Resoluciones judiciales Que le han dicho Al Congreso Mira Tus procedimientos Como que no Sustantivamente Hay cosas que no estás Haciendo bien Y entonces Deberías tomar ciertas Precauciones Y te ordeno Suspender Algo Lo de ayer No era una anulación Era una suspensión Lo que iba a haber pasado Es que Esto debía haberse Digamos Visto luego Solamente Para cerrar Esa idea Una pregunta ¿Cuál es la frontera Entre la necesidad De control Que tiene el poder El poder legislativo Y la intromisión De otros poderes Porque esa es La eterna argumentación Que dan los congresistas Cuando les dicen Hay una razón Del poder judicial Que interviene Y dicen No es posible Independencia de poderes No se puede intrometer El poder judicial En este caso ¿Cuál dirías tú Que es el límite Para trazarlo? Ya mira Yo creo que es un eterno Debate ciertamente Pero uno tiene ciertas Reglas de juego Que efectivamente Se pueden cambiar Para ponerlo así Como muy en claro El día miércoles De hecho El congreso Ha publicado Algunos cambios En las reglas de juego Te pueden gustar Que las decisiones Solamente porque no te gusta El sentido de la decisión Decidas no cumplirlo La medida era muy clara Era suspender el proceso Hasta que se resolviera la causa O se revoque la medida cautelar Y por eso es que yo mandé la carta Porque hay que decir Renato Que este proceso Digamos la cautelar Salió el 8 de agosto Cuando ya la terna Estaba elegida Y la verdad es que Si ustedes Hacen memoria En agosto Esto no se ha movido En septiembre Esto no se ha movido Lo cual estaba perfecto ¿No? Entonces yo No he tenido ningún problema Porque efectivamente Esto estaba suspendido Como debía estar Suspendido Pero una vez que se retoma El proceso Inmediatamente está iniciado Claro Yo he mandado mi carta Porque ya de pronto Vi en las redes sociales Del congreso Que esto sí va a haber Escuché el debate En la mañana Y de pronto Escuché al final de la mañana Al presidente del congreso Anunciar que el tema Se veía sí o sí A las 5 de la tarde Entonces ya no era solamente Que el tema entra en la agenda ¿No? Sino que ya Sí o sí lo iban a votar Entonces por eso Ingresé mi carta Porque me parecía Que primero había que llamar A la razón ¿No? Uno siempre puede apelar Pues a A los buenos argumentos Y que si eso Digamos ya no era La decisión de la mayoría Del congreso Como efectivamente no fue En estos casos Yo no quería participar Pues del asunto Porque mi opinión Este Renato Es que esto es una infracción De la constitución Lo cual es grave Porque al otro lado O sea En el caso del Del presidente De la república Le están analizando Infracciones a la constitución Posibles infracciones A la constitución Y está bien Que tú hagas control político Pero si tú estás Ejerciendo control político De posibles infracciones A la constitución No te pones No te pones En el plan tú De incurrir En contravenir Reglas constitucionales Sabiendo que es cierto Tú tienes la facultad De elegir Y obviamente Tú puedes hacerlo Pero también dentro Del marco de las decisiones Judiciales Que uno no puede O no debería obviar Beatriz, todo indica Que el congreso Va a persistir En reclamar Su derecho A elegir defensor Los tres candidatos Que han quedado Descartados por la votación De ayer Ya no pueden formar Parte de una eventual Futura terna Creo que tiene Diez días el congreso Para elegir otra terna Es cierto Lo que se le ha encargado Lo que anunció El presidente ayer Es que se le está encargando A la comisión Que él le ve una nueva terna Entiendo que será De aquellos candidatos Que fueron evaluados ¿No? Antes ¿No? Entonces Ellos De ese grupo De estos candidatos Será evaluada La siguiente terna Que se presentará Al pleno Y yo creo que ahí Es problemático ¿Pero puede elegir Puede elegir el congreso Defensor o defensora Del pueblo A pesar de Esta cautelar Del poder judicial? Es que eso es lo problemático De que puede Todo se puede hacer Pero no es correcto Hacerlo Porque lo ideal Sería que todo esto Que hemos visto Se hubiera hecho Cuando el proceso Estaba terminado Y el congreso Hubiera ganado O la cautelar Se revocara Lo que yo creo Que hay que cuestionar Renato No es el sentido De la votación Uno puede gustarle O no gusta darle Las candidaturas De la defensoría Del pueblo Entonces Te puede parecer Bien o mal Que se elija Tal o cual perfil Por último El congreso Tiene la prerrogativa De elegir Pero tiene que hacerlo Con un procedimiento Una forma Que esté bien hecha Entonces no lo puedes hacer Al caballazo No lo puedes hacer En cualquier momento Y quien vaya A la defensoría Del pueblo Tiene la capacidad También Debería tener Al menos la capacidad De decírselo Al poder público Entonces yo creo Que lo problemático Es que el congreso Siga Y seguramente Eso pasará En contra de un mandato Judicial Cuando esto se nos está Haciendo costumbre ¿No? A pesar de que ya No vas a poder Formar parte De la futura eterna Lo cual es una lástima Sinceramente Una última pregunta ¿Por qué querías Ser defensora del pueblo? Porque yo creo Que la defensoría Del pueblo Es un órgano Constitucionalmente Autónomo En el que Vale la pena Alzar la voz Para defender Los derechos De la ciudadanía ¿No? O sea Yo creo que Para eso sirve Yo le he dedicado Toda mi carrera profesional A defender derechos De las personas Y creo que Desde esa voz Digamos que además Sabe dar la contra Cuando se requiere No por qué dar la contra Porque sí ¿No? Y creo que ayer Digamos Ha sido una evidencia De eso O sea Quien ejerce La defensoria del pueblo Tiene que ser capaz También de tener Una cierta ingratitud Con quien te va a elegir O sea Y eso está bien O sea Porque si no Si no O sea No es que se trata De pelearse Por pelearse Pero si tú Pero si tú No tienes Que está viviendo Que está viviendo el Perú La defensoría Se hace tal vez Más necesaria ¿No? Aunque siempre van a existir Sospechas de un lado O del otro De que el eventual Defensor o defensora Según sus pronunciamientos Puede estar ¿No? Hacia la derecha O hacia la izquierda Que es un poco El reduccionismo Al que hoy Son sometidos Todos los funcionarios públicos Todas las figuras públicas Es cierto Pero también creo Que deberíamos pensar O sea También deberíamos pensar Renato Una vez más En cambiar los mecanismos De elección O sea Cambiar las reglas De juego A propósito del TC Hablamos mucho De cambiar la elección Para que se eviten Estos repartos De yo elijo A una magistrada Un magistrado De mi conveniencia Para que después No me impugne Las leyes Que yo voy a aprobar Yo creo ¿Quién debería elegir Al defensor del pueblo O a la defensora? Mi propuesta Desde hace mucho Es que los cargos Más importantes Como el TC Incluyendo la Defensoría Del Pueblo Las pasemos A una comisión especial Como la que se creó Cuando disolvimos El Consejo Nacional De la Magistratura Por los hermanitos Cuando hubo Todo este escándalo Entonces Era una comisión Que está integrada Porque en ese momento Ejerza La titularidad Del Poder Judicial La titularidad Del Ministerio Público La titularidad De la Contraloría La titularidad De la Defensoría Y un rectorado Público Y un rectorado Privado Esas seis personas Se reúnen ¿No? Y hacen la evaluación Técnica que corresponde ¿Por qué creo que Y así las lealtades Quedan absolutamente saneadas? Nunca lo vas Nunca lo vas a eliminar Al cien por ciento Pero creo que es Por lo menos Mucho más Mediatizado El tema de la lealtad ¿No? Porque ya por último No le debes una lealtad A un poder público Sino que Tu elección Estará mediada Por un conjunto De personas Que además Saldrán del cargo En algún momento Porque sus cargos No son eternos ¿No? Hay quien piensa Que las facultades De un defensor Defensora del pueblo Terminan siendo Meramente declarativas ¿Cuál es el real poder Que puede tener Eventualmente Un defensor Desde la defensoría ¿Qué tipo de cosas De cambio Se pueden generar Más allá De pronunciamientos Y respaldos Que nunca están de más Pero que a la hora De la hora Pueden ser infructuosos Es que yo creo que Renato La defensoría del pueblo No es la defensora O el defensor del pueblo O sea La defensoría del pueblo Es importante Porque es su cabeza Pero hay que reconocer Que la defensoría del pueblo Son sus trabajadoras Y sus trabajadores Que están a nivel nacional Y sin los cuales Esa entidad No existiría Y la verdad Es que tienen Muy digamos Estoicas condiciones De trabajo Porque son equipos Muy pequeños Y en todos los conflictos Que tenemos Socioambientales En toda Fiscalización De servicios públicos Cuando hay algún problema En cualquier lado Del Perú Hasta cuando hay un problema Con un expediente judicial Ahí hay alguien De la defensoría del pueblo Que se apersona Para ver Cómo se están garantizando Los derechos de la ciudadanía Es presencia Presencia del Estado Eso que a veces Tanto se demanda A veces Y además Acompañando a la ciudadanía Es una suerte De defensa De los intereses De la ciudadanía Entonces La defensora O el defensor Lo que hace Es ponerle cara Y darle legitimidad Al trabajo Que no es de ella Digamos Tú le das una orientación Pero el trabajo Es de un equipo Que está ahí Hace mucho tiempo Además Ahora sí La última ¿Qué es lo mejor Que podría ocurrir? Imaginemos que A nuestros congresistas Se les ilumina la cabeza Y entienden Que hay una cautelar Del poder judicial Y que tienen que Retroceder en su posición Respecto de esta elección Lo que mejor Podría pasar Renato Es que se cumpla Lo que pasó En el primer proceso De elección De la defensoría Del pueblo Para que lo recuerden Las personas Que nos siguen En ese cupé Hubo un primer proceso De elección En el que hubo También una medida cautelar Y aunque no lo creas Renato El congreso Decidió suspender Y volvió todo A foja cero Es decir Dijo Si realmente Veo que he cometido Irregularidades No ha sido transparente No hubo participación ciudadana Y te hago caso Y volvió a foja cero Bueno Acá yo creo Que los defectos No son los mismos Pero en todo caso Voy a decir Supender Hasta que te pronuncies Y por lo tanto La defensora interina Seguirá en funciones Hasta que se resuelva El peito judicial Y que podamos Ya pasar A tener una defensora Un defensor del pueblo Ya digamos En funciones electo ¿No? Beatriz Muchísimas Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y estoy seguro Que el tiempo Va A premiarte En algún sentido Estoy seguro Que sí Muchas gracias Por estar aquí Por contarnos Cómo has vivido Esta semana Y por darnos Tu importante Punto de vista Respecto de la defensoría Muchas gracias Renato Saludos a todos Los que nos ven Ahorita Y a las 10 Ahorita Los suscriptores Y los patreons Y a las 10 Tuti Limundi Efectivamente Tal cual Tal cual Nos vemos Gracias Beatriz Ramírez Por estar aquí En el programa Y ya estamos Con nuestro Invitado De fondo Nuestro Invitado Este día No lo habíamos Anunciado Porque estábamos Pensando que A lo mejor Podíamos no contactarlo Pero ya está Con nosotros Ernesto Pimentel O La Chola Chabuca Su Su nombre Artístico Cómo estás Ernesto Gracias por Andar con nosotros Estar con nosotros Un abrazo Para ti Saludar a todos Los que te siguen Y por supuesto Contarte que Me tomó por asalto Esta llamada Porque yo decía No estaba tan Programada Bueno la vida es así Nos va sorprendiendo ¿Dónde estás? Estoy en Chorrillos Quería estar en mi casa Para poder estar tranquilo Pero Yo salí a recoger A Vijito Dimos una vuelta Tenía una entrevista De radio Que estaba programada Por terminar a 5 Pero de ahí Me quedé un poquito más Y bueno Y ahora quiero estar contigo Y por supuesto Contarte que me encuentro Sumamente emocionado Cuéntanos ¿Por qué? Yo ya sé por qué Bueno Pero les cuento Tondero Antes de la pandemia Me busca Miguel Valladares Con quien tengo Una historia Interesante Es una historia Que Parte cuando Él Era un Practicante En uno de mis Programas Lo conocemos Y la verdad Que yo vi en él No solamente De destrezas Talento Sino que No me imaginé El aporte Que le ha dado Al cine Y al entretenimiento En el Perú Con las propuestas De Tondero Que han sido Y siguen siendo Una carta De presentación De presentación Del séptimo arte Del Perú Para el mundo Con todo lo que Representa Estar a la cabeza De algo Lo que estamos Viendo Es el teaser De Chabuca La película Que está basada En tu vida Y claro Y evidentemente No es toda La vida De Ernesto Pimentel Pero me imagino Que está Concentrada La película Corrígeme Si me equivoco Ernesto Porque esto Es por intuición En tu conversión En figura artística ¿Cómo pasas De ser Ernesto Pimentel A ser la Chola Chabuca Va por ahí O también Tiene que ver Con otros aspectos De tu vida Yo siento Que la película Lo que va a mostrar Es un viaje Un viaje Que parte De un chico Que tenía Todo para perder Que queda huérfano A los 11 años Y que nos va a permitir A través de mi mirada El entorno De una Vima Que se presentaba Hostil Diferente Y que Me enrostraba Todos Los Las aristas Para que yo no acepte El camino Que era El más difícil Que era Mi propia Realidad Tu propia identidad Y mi identidad Pero además Tenía opciones Que me podían Hacer la vida Más fácil Y yo no sé Por qué no las escogí ¿Cuál hubiese sido Digamos ¿Cuál hubiese sido El camino fácil Si hubieses optado Por él Que estaba Más o menos Proyectado ¿Qué crees Que esa vida Que no realizaste Tenía pensado Para ti? Solo por contarte Un encuentro Yo trabajo En Caritas De Lima Que es una institución De la iglesia católica Y tuve la suerte De conocer A Monseñor Landazuri De conocer A Monseñor Hugo Garacoy Haskin Y a otros obispos Y ellos me dan La posibilidad De tener acceso A la educación Y esa educación En un momento Cuando ya termino Se propone Como una Como una opción De vida Una vida Académica O una vida Religiosa Subvencionada Y pagada Por ellos ¿Me estás diciendo Que hubo la posibilidad De que tú Lleves una vida Religiosa? De que Ernesto Pimentel Sea hermano Padre ¿Sí? Bueno Todo eso Lo vas a conocer En la película Porque si no Me van a calar Las cosas Aparte Yo siento Que un escritor Como tú Que me ha permitido Conocer Tu mirada De la vida Tu concepto De ser familia Tu esperanza Abrazada Sabes lo que es Abrir tu vida Y contarla De una forma Narrativa Coherente En mi caso Siento mucho dolor Déjame hacerte Una pregunta Que espero Que no sea Invasiva Tal vez sea la palabra Tú decides Reconocer Abiertamente Tu homosexualidad En un momento En el que No era nada fácil Sigue siendo difícil Hoy en día Pero hay como Un cierto colchón Por las personas Que precisamente Ya lo han venido Haciendo Y creo que Los más jóvenes Se sienten un poco Respaldados Por esos antecedentes Cuando Pónica Yo quisiera No ahondar En ese tema Porque quizás No estoy en este Momento preparado Que soy honesto Renato Porque Han pasado muchos años Y yo Sigo siendo Cauto Y respetuoso Con lo que digo Pero lo que Puedo adelantar En este encuentro Entre nosotros Es que mi película No es No es mi Mi public reportaje Que la película No es Los logros O las tristezas De una persona Sino También es el reflejo De una sociedad Que me acompañó Que me acunó Y que me convirtió En la persona Que yo soy Que nunca he ido Por el camino Que me Que me resultaba Más sencillo En realidad Mi pregunta Iba Sí Mi pregunta Iba más por ese lado Más que por Conocer detalles De ese momento En realidad Lo que quería preguntarte Era Si tú sientes Que Lima Que el Perú Ha sido un lugar Donde tú has encontrado Tu espacio Por supuesto Pero si has sentido La hostilidad Por las decisiones Que tomaste Por revelar Tu identidad No es algo que ha pasado No es algo que ha pasado Lima es una ciudad hostil Es hostil Y es donde La pobreza No solamente Es una pobreza económica A veces también Es pobreza En cuanto a decisiones A veces El amplificador De las necesidades El amplificador Del éxito De otros Suena mal Zumba En la cabeza De otros Y te hace Pasible Que los demás Te digan Que quieran Hacer otras cosas En mi caso El tema De ser Una persona gay No fue El punto de quiebre De mi historia ¿Cuál fue el punto De quiebre de tu historia? ¿La orfandad? No No, no, no Yo creo Yo creo que El punto más importante De mi vida Es no darme por vencido O sea Yo tuve Muchas Muchos elementos Que podían alejarme De mi objetivo En la vida Que era Ser artista Yo soñaba Con ser alguien Pero no otra persona Hoy te agradezco La posibilidad De estar conversando Contigo Me hubiera encantado Que me firmes Uno de los libros Que he leído de ti Pero Habrá oportunidad Seguramente Y cruzaremos libros Y cruzaremos libros Porque entiendo Que también sale Un libro tuyo Estoy escribiendo ¿No? Yo he escrito antes Pero soy Pudoroso En ese sentido Es más Esta idea De la película No parte Solamente De la propuesta De Miguel A quien quiero De Tondero De Tondero Sino parte De una de mis expectativas De mostrar No una biografía No un biopic Sino hacer una película Con toda la riqueza Que representa El séptimo arte Yo no quiero Que sea solamente Una historia cronológica Si no hubiera aceptado Hacer miniseries O haber hecho Que otros Liban un libro Por mí ¿No? ¿Te han propuesto Hacer miniseries En el pasado? Sí, sí Pero no es mi No lo desmerezco En absoluto Pero yo quiero Contarlo de esta manera Dime una cosa Te lo han preguntado Cientos de veces Pero me encantaría Que lo recuerdes Ahora con nosotros ¿Cuándo fue La primera vez Que te convertiste En La Chola Chabuca? ¿Cómo fue ese momento De transfiguración Más que de travestismo En el que No sabías Tal vez Que estabas inaugurando Una faceta tuya Que te acompañaría Por el resto Del tiempo Porque Permíteme decirte Ernesto Que hasta el día Hasta el último día Vas a ser También La Chola Chabuca Evidentemente Yo amo ser La Chola Chabuca Yo no tengo Ningún conflicto Con ello Si hay algo bueno En mí Lo tiene La Chola Chabuca Yo no tengo Qué bonito eso Sí, o sea Yo creo que La Chola Chabuca No le duele la vida Y La Chola Chabuca Me ha salvado En muchas ocasiones Ha sido un escudo Ha sido una plataforma Y en el sentido literal La Chola Chabuca Me ha permitido Mostrar Mi mejor Mi mejor versión ¿Y cuándo fue Esa primera vez En que tú Delante del espejo Te conviertes En Chabuca Y dices Guau Aquí Tal vez está pasando algo Sientes la latencia De algo nuevo Yo le dije a Miguel Bayares Que no debía hacer Esa entrevista Pero sí Porque Es Difícil Pero sí quiero contarte Por ejemplo Que El personaje Se fue haciendo De a pocos Parte de la Escuela Nacional de Arte Dramático Donde yo llegaba Y empecé Como a ver esto Comencé a agarrar Un elemento De cuando yo tenía Once años Y me encuentro Con Con una realidad Que no era Mi realidad Y yo llego A La Chola Chabuca Desde la admiración Yo no llego Desde el hecho Artístico De querer hacer reír O de hacer una denuncia Con mi personaje Lo único que es real Es que De verdad Yo hubiera sido Chola Si de verdad Hubiera sido mujer No hubiera tenido Las oportunidades Que la vida me dio Y es ahí Donde está mi denuncia Cuando decías Hace un rato Algo que me Que me ha gustado Mucho Que lo mejor Que sale De ti Está en la Está en la Chola ¿Cómo es Ernesto Cuando deja de ser La Chola Chabuca Que ocurre Todas las semanas Hay un momento Me imagino Más sensible Más Perdóname Porque estoy Como te conté Estoy corriendo No sé si me escuchas ¿No te escuché? Sí, sí, sí Te escucho perfectamente Me cuesta hablar En tercera persona Porque siempre lo he criticado Pero yo soy una persona Sí Más tranquila De verdad Me arroche Pero a veces Es necesario Simplemente para Que tu cabeza Te ordene ¿No? Pero bueno Yo soy una persona Con un aliviestre Lleno de miedos Lleno de errores La gente cree Que yo soy una persona Absolutamente segura ¿No? Pero no Me cuestiono Constantemente Y siento que ahí Ha estado uno De mis valores Para poder continuar En el espectáculo En la televisión O en el arte ¿No? En esos cuestionamientos Personales De tratar De hacer Lo mejor Porque yo puedo Luego Soy una persona Tranquila No No fumo No tomo No me he drogado Nunca No sé cómo contar esto Pero No que forme parte De lo que me siento orgulloso Es que Me faltó el valor Para conocer Otras cosas ¿Qué es lo más falso Que se ha dicho de ti? Que tal vez Tú no lo hayas prestado Atención Pero que en su día Te molestó Porque Estás en un medio En el que hay demasiadas Especulaciones Y se dicen cosas Que no siempre Se ajustan A la verdad ¿Hay algo De lo que se haya dicho De ti Que te haya molestado Realmente? Mira Lo mejor de mí No se ha dicho Y lo peor Tampoco Todavía No sé si yo sea capaz De decir eso Pero yo sí creo Mira No hay nada Más doloroso Que la verdad No hay nada Que humanice Y que empatice Con el otro Que la honestidad ¿No? Yo siempre He considerado Que Esa frase bíblica De que la verdad Os hará libre Tiene Tiene también Un componente Un peaje Muy alto Debes haber tocado Uf No sé Cientos de vidas Con la chola chabuca ¿Recuerdas alguna Expresión De la gente Que te haya Conmovido hasta los huesos Que te haya hecho Temblar Por no saber Que estabas Haciendo eso Cuando interpretabas A la chola Que estabas Cambiando Transformando gente Yo te quiero contar Una anécdota Muy interesante Es la plaza de Hacho ¿Año? Ni me acuerdo No te puedo decir ahorita Voy a tener Mis inicios El Chato Graus Yo cuando decido Que el Chato Graus Sea mi esposo El personaje Era porque Los más famosos Eran Christian Meyer Y el Chato Graus ¿Y Christian no aceptó? ¿O lo choteaste? No Yo no acepté a Christian ¡Qué maravilla! Es alguien que quiero Que lo aprecio Y lo respeto Pero Pero El Chato Graus Fue alguien que me enseñó Un hombre Con un bagaje cultural Vívido ¿No? Una persona que me permitió Distirir entre una chonguinada Una tunantada Entre lo que es el Wilders Y otras Y sentir Que yo entraba Al Valle del Mantaro Oliendo retamas Y aprendiendo de él Y cierto Fue una elección Muy fructífera Para ambos En el folclore Había en ese momento Mi madrina Amanda Portales Y el Chato Graus Y yo decido Por el Chato Graus Y eso sirvió Para poner En el barrio estelar Al Guayno Eso sirvió Para poner Un lugar que yo Considero Era Una buena palestra Para Para la música andina Y esa relación En la que Te prestas Jocosamente Que sirvió a mí Y le sirvió También a él Déjame sacarte Un ratito De Esta conversación Para plantearte Un tema de coyuntura Que en realidad Ni siquiera sé Por qué te lo estoy planteando Pero Acabo de recordar Que es toda una polémica En estos días A mí me aburren Como colega Pero tú Conoces muy bien A las dos personas Involucradas Pienso en Magal Y pienso en Gisela Y las conoces muy bien ¿Sientes que es verdad Esta polémica? ¿Sientes que está Medio armada? ¿Sientes que Que no Están sacando Lo mejor De ambos personajes? ¿Cuando Lo has visto ¿Qué has sentido? Yo Considero que Aquí hay Una Hay Uy Creo que se Hay daños colaterales Ahí está No aquí estoy Te decía que Hay daños colaterales Eso La violencia Nunca va a ser Bajo ningún Contexto Un espacio Correcto Y la violencia No solamente Un golpe No sea Y yo prefiero No por no tomar Partido No por ser tibio Sino prefiero No No manifestar Debajo ningún Punto Sobre esto Gisela es una persona A la que yo admiro Respeto Y Considero que Su exposición Y su vida La pone Habla de la fragilidad Del éxito ¿No? Y en el caso De Magali Ella tiene Una Una forma Que tendrá Ella que Justificar Con el tiempo ¿Alguna vez hiciste Algo en pantalla De lo que luego Te arrepentiste? Que dijiste Me pasé Se me fue la mano No debía hacerlo Y hayas Te hayas sentido La necesidad De pedir perdón Después O algo por el estilo Y no una vez Yo creo que hay una deuda En el humor Hay una deuda En el humor O sea Hay que entender Que el humor Ha sufrido Una transformación Positiva En los tiempos Sí Sí, sí, sí Totalmente Y que nosotros Tenemos Que partir De La singulización En hacer El singular El humor Yo no puedo Caricaturizar A todos Los escritores Solamente tomando Referencia A mi criterio Yo puedo Parodiar De repente Tu forma de expresarte Lo que tú dices Porque tú estás Aceptando Involucrarte En el medio Y tú te puedes Defender Pero hay que Hay que tener Criterio Hay que Es lo que yo te decía Hace un rato El preguntarse El saber Qué es lo correcto No es que alguien Tenga la verdad Sino que tú Eres el que tiene Que evaluarte Constantemente La autorregulación No es una No es un Canto Si no es la única Forma en que la Televisión Sobreviva Ernesto ¿Cuántos años Tienes ya de artista? Treinta y Azul Tus entrevistas Son matemáticas Yo no tengo Una calculadora Ahorita Ya digamos Treinta y cinco En verdad Mi pregunta No era esa Era a partir de eso Para preguntarte Si después de Treinta y cinco Años de artista Te pone nervioso El estrenar una película Por ejemplo El pensar en Cómo va a reaccionar La gente Te imaginas ya En la sala En el estreno Me imagino que Algo de nervios hay ¿No? Bueno Yo te estoy honesto Renato Yo no estoy nervioso Yo estoy Que me De miedo Me siento Asustado Me siento Preocupado Me siento No Preocupado no creo ¿No? Estás feliz Estás contento Que haya una película No quiero hacer No quiero No quiero hacer algo De lo que yo No me siento orgulloso Yo quiero hacer Una película Para que sea La película No quiero Pero la película Ya está hecha No Ah no Está hecha No, no ¿Y cuándo? Ya Se anunció el teaser El teaser es básicamente Se va a hacer esta película Se asocia a la empresa De Ernesto Bimentel Representado por Miluska Tondero Se está trabajando Sobre un guión Hay una escaleta De ese trabajo Se va a desagregar Se está trabajando Pero se viene trabajando Vale Y Y Pregunta clave Que te la vi hacer Al primer minuto De la conversación Tú apareces en la película Obviamente ¿Qué te parece Renato? ¿Qué te parece Renato? El próximo libro Me lo estás devolviendo Ya No quieres hablar Vale Este Entonces Déjame hacerte Una pregunta Si tuvieses que elegir Un artista Para que te interprete En esta O en otra película ¿Hay alguien Que se te ocurre Que te gustaría? No sé Acaba de haber Toda una polémica Porque Paolo Guerrero Está siendo interpretado Por Nico Ponce Que a ver A mí me parece Que hay unos rasgos parecidos Y no lo veo tan mal Aunque hay crítica al respecto ¿Hay algún artista Que tú veas Que pueda encarnar A La Chola Chabuca En esta O en cualquier otra ficción? Cualquier actor No Cualquier actor Cualquier actor Yo sabes que siento Renato Yo he sido A lo largo de mis personajes Yo sé que conocen mucho La Chola Chabuca Pero He sido perro Gato He sido chancho He sido Abogado He sido cura He sido Borracho He sido cantante He sido Rey He sido mendigo Todo eso Eso es un actor Yo creo que Hay que darnos Esto Esto de Un actor es alguien Que puede transmitirte La esencia del personaje No tiene que ver Con que te parezcas Si no Sería un imitador Yo no quiero un imitador Y el actor Tiene que ser un imitador Y si lo es de pasada Chévere Pero Claro Creo Que en este caso Se tendrá que buscar De acuerdo a los espacios De tiempo Que se cuente O sea Yo no me voy a caracterizar De joven De más joven O de niño Yo quisiera Contar mi historia En primera persona Pero Con actores Que me permitan Validar esta historia ¿Cuántos pares De zapatos Tiene la chola chabuca? Útiles Unos 70 70 pares Yo Te cuento algo Mira Si entre dos Yo amo el reciclaje Pero hay una cosa Que puedo Y es con mi ropa Me da una pena Yo Creo que Para pagar Mi cuota Con el calentamiento Global Voy a tener que hacer Una tienda Para Un museo No Pero escúchame En una época Cuando yo Vivía en Caritas Yo solo me vestía Con ropa usada Ya La ropa De otros países Esa era mi ropa Y siempre me sentí Super cool Con esa ropa Pero si tienes 70 Si tienes 70 Pares de zapatos Cuántas polleras Tienes Tú quieres que me asalten Lo tuyo Lo tuyo Asociación Para delinquir Asociación ilícita Para delinquir No No En absoluto Mil prendas De vestir De la chola No puede ser O sea Si puede ser Pero déjame decir Que no Mira Si llegamos Vamos a llegar A mi casa Creo que En 3 minutos O 4 minutos Estás en Madrid Estoy en Barranco Mira Si llegas En 3 o 4 minutos Yo te espero Porque es viernes Y aquí ya los tiempos Se relajan un poco Y yo creo que la gente Va a agradecer Si porque yo solo quiero Para que Hablemos de cosas Concretas Yo no puedo Hasta ahora Yo trato de organizarme Y ya he dicho Esto no voy a usar Esto lo voy a donar Esto lo voy a reciclar Y de ahí La ropa me mira Y te dice Y te dice No No me dejes La ropa me mira No me mira Te dice Así eres Bueno Bueno Lo reconozco Reconozco Me siento representado Por tus palabras Porque más de una vez He querido Deshacerme El polo De la suerte De verano Del 94 Y te dice Viejo ¿Cómo se llama Esa señora Que tiene toda una teoría Para doblar la ropa Y guardarla? Ah Sí Este María ¿Cómo se llama? Mari Mariquendo Mariquendo Maricondo Bueno Esa señora Yo debo ser Su pesadilla Yo Debo Debo Deambular Arrastrando Como Yo O sea Yo debo caminar Arrastrando mi zapato Mi ropa ¿No? Debo caminar O sea Tú ves Tú ves Un video De Maricondo Y dices Anda No, no Yo la veo Y siento tristeza Y te ríes Por supuesto No me río Lloro Lloro Y siento escalofrío Siento un vacío Cuando doble la ropa Uy Se fue Cuando doble la ropa Así La pone Como en puñitos En el cajón Eso Siento que es el momento En el que El malo Está matando a alguien Sudo frío Así ¿No? Y la veo La veo La veo A Mari Maricondo La veo Con odio La veo O sea Siento Que la felicidad Es paz Y ella Bueno Ella me la perturba O sea Lo que es claro Es que te cuesta Desprenderte de tu ropa Me cuesta Desprenderme de la vida Y esta ropa Es mi vida No son parches No es vestuario No es Este Mi ropa No es Y te Y te pasa lo mismo Con las personas Te cuesta desprenderte De las personas Eres como muy Aprensivo Trato O sea Sigo recurrente Con las mismas personas A lo largo de mi vida ¿No? Y sabes que eso también Es un aprendizaje chévere Porque me ha hecho entender Que Que tú tienes que orientarte En mirar lo bueno De las personas No todos somos buenos No todos somos malos No todos nos equivocamos siempre Y si tú quieres mirar lo malo Aunque estés en Madrid Mi querido Ernesto Vamos a A tener que cerrar Porque ya la producción Me está diciendo Que nos hemos sobrepasado De tiempo Y nos vamos a quedar Todos con ganas De ver Las mil prendas De la chola chabuca Te prometo Que es una Mira Este Yo te agradezco Tu compañía En pandemia Tus páginas Han sido Muy chéveres Para Para acompañarme Y yo creo Que mi mayor aporte A lo largo De mi trayectoria Que son más de 30 años Con el personaje Ha sido El de acompañar Pero no ha sido Un acto Unidimensional Sino ha sido Recíproco De mil formas El público Me ha salvado A él Le agradezco Este momento Y les pido Que me dejen Abrir mi corazón Con chabuca La película Y que el próximo año El 2023 Se van a Emocionar Sorprender Reír Y vivir Conmigo Quién soy Y por qué soy No se me ocurre Mejor invitación Para verla Ernesto Felicitaciones De verdad Y muchas gracias Por dejarnos Acompañarte En este trayecto Hasta tu casa Y ahí está El afiche De De la que será El próximo año La película Basada en la vida De Ernesto Pimentel Chau Ahora a ver Creo que Nos traicionó Un poco La conexión Justo estaba entrando A su casa Ahí está Esa es la casa De tu ropa Espérate Es que mira Solo déjame un minuto 30 segundos Mira Nunca he subido tan rato Ya, ya Genial Y ahí terminamos Te prometo Estamos aquí En Sálvese Quien Pueda Ingresando A la casa De Ernesto Pimentel Para certificar Para llegar ahí Tengo que pasar Por mi habitación Pasar por el ¿Eres desordenado? No, no, no Tengo un desorden Muy ordenado Ya, no hay este No está la media Tirada por ahí Mientras estamos Viendo el teaser Oye, ¿qué taco Es ese Al de la Esa de zapato Plataforma? O sea, al chato Grado le tiene que haber Llevado 16 cabezas Bueno, ahora sí Para cerrarlo Ahora sí ¡Wow! Pero ese es un zapato ¿Verdad? Por supuesto Yo lo he usado Maravilloso Maravilloso Y ahora Quiero agradecerte Bueno, queda pendiente Mostrarte un poquito más ¡Wow! O sea, la posibilidad De que De que repitas Una combinación Es imposible ¡Qué bárbaro! Es imposible Porque me encamoto Bueno Ernesto Te agradezco Te agradezco mucho El esfuerzo físico También de haber subido Y de haber entrado Corriendo Te mando un abrazo Y creo que nos quedamos Con esa imagen Que me parece preciosa Un fuerte abrazo Desde aquí Y hasta pronto Genial Cerramos entonces Con Ernesto Pimentel Y con sus Miles de vestidos Y con sus 70 Pares de zapatos Para pedirles Que nos encuentren Con nosotros El próximo lunes Muchas gracias A la gente Que aporta Para que este programa Se sostenga Ya saben A los nuevos suscriptores Activen la campanita Para que les salte La alerta Cuando haya Un nuevo episodio Y ahí están Los códigos QR Para que hagan Los aportes Que crean Justos Para SQP Musa Casas Por favor Tiene que haber Segunda parte De esta entrevista Ojalá Ojalá Vamos a esperar A Josefina Que también Seguramente Tiene muchas cosas Que preguntarle A la chola A la chola chabuca Listo Nos vamos Nos encontramos Ah Puedo anunciar Doctora en las sombras Que la próxima semana No puedo decirlo ¿Seguro? Si lo digo Vamos a estar con A lo mejor No lo digo No lo digo Pero no se pierdan Los programas De la próxima semana Que van a estar Buenísimos Tanto Tanto como este Estoy seguro Que tengan Que tengan un gran Fin de semana Nos vemos el lunes Sálvese quien pueda Si digo la verdad En un país extraño Que te sorprende a diario Lo vas a soportar ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda Otra vez Sálvese quien pueda Otra vez Sálvese quien pueda